que tal bandita sonidera que nos ve a través de las redes sociales solamente para hacerles una cordial invitación sobre todo lo que estamos viviendo que asistan este pues a los bailes sin violencia que no inciten a las drogas a las armas y pues que así estamos a bailar a lo que es a gozar la buena música de los sonidos en el ambiente sonidero y por supuesto este saludando a organizaciones permit hasta el distrito federal amigos de sonido continental